La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES, realizaron este miércoles el debate vicepresidencial, donde tocaron los temas de salud, educación, economía, migración, corrupción e impunidad y seguridad ciudadana. Estamos intensificando nuestro trabajo y la participación en foros de debate como este, pues abren una gran oportunidad para hablar por aquellos que no tienen voz, por aquellos que únicamente se les busca en tiempo de campaña. Nosotros no estamos aquí para representar a gente con sectores con gran poder económico. Vamos a compartir nuestras propuestas, las que hemos venido anunciando durante los últimos meses, así que pues estamos aquí, además, dando la cara, que es lo que le corresponde a todas las personas que aspiran a ocupar un cargo de liderazgo en el país. Hicimos una amplia convocatoria para construir cada uno de los compromisos que tenemos plasmados en ese documento que lanzamos públicamente hace unos meses, y que justamente eso, no son promesas, sino compromisos que estamos asumiendo con la población salvadoreña en cada una de las áreas. Manuel Flores, presidente de ASDER, dijo que es muy importante este tipo de espacios para que la población conozca las propuestas que tiene cada uno de los candidatos. Claro, todos los salvadoreños conocemos los problemas que aquejan nuestro país actualmente, y pues esta es una oportunidad para que en esta ocasión los candidatos a la vicepresidencia tengan que conocer las propuestas que tienen los diferentes partidos y coaliciones para resolverlos. El rector de la Universidad Francisco Gavidia, Mario Ruiz, lamentó que el candidato a la vicepresidencia por gana, Félix Ulloa, no asistiera a debatir cuando ya había un compromiso firmado de parte de todos los candidatos. Bueno, de la parte de la academia ya lo puedo decir. Yo lamento mucho que no me vengan a explicar las cosas a la población. Yo lamento mucho que a la democracia no le ayuda mucho cuando no nos informan de lo que van a hacer ni lo que proponen. Así que yo no puedo hacer otra cosa más que lamentar que no se haga el debate con los cuatro candidatos a vicepresidentes y los cuatro candidatos a presidente. Hay una carta de compromiso que se ha firmado en la cual estuvimos de testigo, su servidor estuvo de testigo, llegaron representantes de uno de los partidos, todos sus partidos mandaron a sus representantes. Desafortunadamente, para mí es preocupante que el papel no se respete lo que se firmó. Este es un informe de la prensagrafica.com Gracias.